José Velázquez y su esposa Feliz cumpleaños a Tati Zumba de parte de su hermano y su hijo Pájame un poquito de la música Dale, dale, dale Bueno, de verdad que me siento complacido y gracias a Miguel Barreto, gracias a todos los directivos de Motoclub Mediano de Coro porque el año pasado me dieron la franera de socio honorario y orgulloso la luz de mi programa de televisión Impacto, que ustedes pueden ver por el Youtube van a ver el próximo jueves este evento lo que fue este evento, lo que hay en Coro lo que hay en Venezuela, que es mentira todo lo que dicen en Colombia de Venezuela que es un país que no se puede transitar que es muy inseguro, como cualquier país como en cualquier parte si tú te metes en la zona fea seguro que te van a joder en cualquier parte en Venezuela por lo mismo y en Colombia igual y aquí venimos gracias a Dios vinieron unos amigos de Bogotá y en Motoclub Mediano y todos los organizadores de eventos tienen un embajador en Colombia un embajador de Venezuela porque allá nos promocionamos que todos los eventos en Venezuela son buenos que los moteros venezolanos son muy solidarios que los eventos son espectaculares y que ustedes, la gente de Venezuela son lo mejor de lo que hay en el mundo del motociclismo gracias amigos de Motoclub Mediano y que viva Venezuela que viva Colombia gracias, Dios les bendiga mi esposa por supuesto, Giovanna Gómez que es la que recibe también el reconocimiento gracias Gocho gracias Jordi gracias Beno y gracias a todos Dios les bendiga gracias